Del capítulo décimo del Evangelio según San Lucas, procede el texto que escuchamos en la Santa Misa del día de hoy. Tiene dos partes. En una primera está esa llegada de los discípulos felices, con una alegría que puede parecernos extraña, la alegría de vencer al demonio. Y Jesús reconoce que hay algo válido, hay algo legítimo en esa alegría. Pero luego Jesús expresa su propia alegría. Lo que más le alegra a Cristo no es tanto la victoria sobre el espíritu del mal, lo que más le alegra es cómo Dios, Dios Padre, ha dispuesto que el Evangelio, a través de la gente sencilla, a través de los pequeños y los pobres, va entrando, va permeando la sociedad. Yo quisiera detenerme un poco en la primera parte, en esa alegría de los discípulos por vencer el mal. Yo he estado en algunas reuniones de oración donde se enfatiza muchísimo ese aspecto, el aspecto de la victoria sobre el demonio. Vamos a vencer a Satanás, vamos a darle una paliza al diablo, vamos a expulsar al espíritu de las tinieblas. En algunas reuniones, especialmente de tipo carismático, a veces se enfatiza muchísimo, quizás demasiado, ese aspecto de liberación de las ataduras, de las cadenas del mal. Entonces encontramos oraciones donde toda la asamblea está expulsando el demonio, afuera el demonio, afuera el demonio. Yo creo que el texto de hoy le pone como un cierto límite a esa actividad, a ese tipo de exorcismo. Jesús, efectivamente, reconoce que lo propio del que está en la gracia del Evangelio es experimentar victoria. No puede suceder otra cosa. El que está en la luz, el que participa de la luz, necesariamente va a presenciar la derrota de las tinieblas. Pero la atención de Cristo no está tanto en eso. Y yo creo que la comparación con la luz y las tinieblas es útil. Si una habitación está a oscuras y se enciende una luz, obviamente las tinieblas huyen. Pero lo que a mí me interesa no es, ahora ya no hay tinieblas, no hay tinieblas. Lo que me interesa es, ¿esta luz qué me permite? ¿Cuál es la vida que abre para mí? ¿Cuál es el camino que abre para mí? Es decir, que nuestra atención no se queda en que la muerte está derrotada, sino en cuáles son las riquezas de la nueva vida. Nuestra atención no se queda en que las tinieblas están derrotadas, sino que es lo que ahora me permite ver esta luz del Señor. Nuestra atención no se queda en que el diablo es un perdedor, sino más bien en cuáles son las grandezas y cuál es la fecundidad del reinado de Jesucristo. Uno tiene que arrancar el mal y uno tiene que plantar el bien. Siendo ambas cosas importantes, para nosotros lo más importante está en ese bien que se planta, está en ese bien que crece y está en ese bien que florece. Gracias.